Música Bueno pues un inicio como los de siempre, como los que teníamos en 2019 creemos que se ha recuperado la esencia de las fiestas del pueblo y es el momento de ya avanzar, continuar y superar esta pandemia que teníamos Música Cadena para sacar las fiestas Música Como podéis ver la plaza está enfórica, tienen ganas, tienen ganas de fiesta, de recuperar el tiempo que hemos perdido como veis decía y de disfrutar y exaltarse mucho durante esas fiestas mayores del año 2022 Pues muy bien, después de dos años sin poder hacer porque el año pasado se quedó un poco justo, solo pudimos hacer un concierto, la gente tiene muchas ganas, hemos intentado recuperar tradiciones antiguas, hemos hecho el chocolate como antiguamente, luego pues tenemos para los niños una fiesta holly, los disfraces, las cucañas también, les hemos dado un nuevo enfoque y con interpeñas pues también haciendo muchas cosas juntos, es muy bien La fiesta, siempre la fiesta siempre tenemos ganas y la gente joven pues nos apetece disfrutar un poco después de tanto tiempo, es un pueblo muy bonito y al final hay muy buen ambiente y se agradece que venga la gente a visitarnos, la gente colabora y estamos contentos. Se ven muy bien, tenemos muchas ganas después de dos años y estamos muy contentos. ¡Gracias a los atropar! ¡Los a locar! Los a atropar! ¡Los al oby! ¡Los peinar! ¡Los que iba a ir! Ha sido complicado retomar todo, recuperar todos los actos, grupos que no habían ensayado, orquestas que aún no estaban preparadas, pero bueno, al final todo el mundo se ha puesto las pilas, se ha empezado a trabajar duro. La comisión de fiestas e interpeñas de una forma excelente y aquí tenemos la prueba hoy, una plaza llena de gente que es el ejemplo de las ganas que tenía la presionada de fiestas. Pues en estas fiestas yo creo que la gente lo quemando que más, el chupinazo y la gaseosada que es donde estamos ahora y luego pues las orquestas, los toros de fuego, todo el mundo pregunta que cuántos va a haber y sobre todo eso, por la noche, las fiestas de por la noche. Lo mejor que tiene la prenda son las peñas, la gente es muy simpática, nos gusta mucho la fiesta. Se nos da súper bien y te hacen pasar mucha vergüenza también, pero bueno, se les quiere así. Que las fiestas de la Fresneda para nosotros son las mejores y para la gente de la comarca del Matarraña creemos que les gustarán, se lo pasarán bien, se lo pasarán grande y el resto del Baja Aragón y Aragón lo disfrutarán con muchas ganas y alegría. ¡Gracias! 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 igualmente está animada y como escenas que nunca, yo creo. ¡Gracias! ¡Gracias!